Hoy están los niños que participan activamente de lo que es la asistencia psicológica en CABID. O sea que son niños que lamentablemente han perdido a sus papás en algún enfrentamiento con la delincuencia, en algún hecho de suicidio, otras cuestiones que tienen que ver con la violencia o situaciones bastante traumáticas. Y que bueno, que a esta dirección le toca un poco hacer ese acompañamiento a esos niños. Y queríamos también que ellos se encontraran con una tarde diferente, donde no solo vengan la semana a seguir ese caminito que los vamos acompañando, que es la recuperación de esos sucesos traumáticos que han vivido, sino que también que se encuentren con sus padres y con sus psicólogos y con la gente que los atendemos acá desde un momento más alegre. Y bueno, hay un montón de regalos, sorpresas, ahora vienen payasos, inflables. La verdad que también tenemos que agradecer a los que han colaborado para que esto fuera posible. El ministro que desde un principio nos dio el ok para que esto fuera posible dentro de un ministerio que no está acostumbrado mucho a hacer esas actividades. A la directora general de Secretaría, María José Oviedo. Y bueno, y a algunas cooperativas como el COPOL y demás que han colaborado con regalitos a los leones. Así que bueno, la idea es que ellos tengan hoy esa tarde diferente y de encuentro diferente con sus referentes en esto que hace tan difícil para los niños, que es atravesar situaciones de duelo, que sobre todo las que vivimos acá.